¡Suscríbete al canal! 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 Argentina fue un buen equipo y gracias a Goetze y la visión del técnico también de cambiarlo en el tiempo complementario y gracias a Dios ganamos 1-0, fue un partido muy cerrado. Fue un buen partido, Alemania venía jugando muy bien, Argentina si bien no se presentó ante equipos que eran muy poderosos, pero a partir de Holanda demostró que realmente era un buen equipo. Fue un partido justo y un partido bien ganado y gana el mejor, así es.